Me propongo construir un gran hotel con todos los detalles del confort moderno. Quiero agregar a este edificio un centro de diversiones que atraerá seguramente una enorme clientela. Me refiero a un teatro casino, a la manera de los que funcionan en Niza y en nuestra propia Mar del Plata. Concedase al señor Faustino da Rosa o a la compañía que éste formare, por el término de 30 años, la autorización necesaria para hacer funcionar en esta ciudad un hotel, un casino y un teatro en las condiciones y formas a que se refiere en su solicitud. El 18 de mayo de 1912 se inauguró el que sería el coliseo más importante de la provincia de Tucumán. Hasta 1951 se lo conoció con el nombre de Teatro Odeón, año en el que por una ley provincial se lo bautizó con su nombre actual. El Teatro San Martín cumple hoy 100 años. Prácticamente he nacido acá en el teatro. Y cumplió todas las funciones que puede haber en el teatro. Al teatro lo tienen que amar porque éste es verdaderamente nuestra segunda clase. Luis F. Nugués, hombre visionario, gobernaba la provincia de Tucumán. La creación del Teatro San Martín fue uno de los ejes de su gran proyecto. Luis F. Nugués asignó un terreno, una manzana, en el borde de la ciudad, hacia el norte. Y con eso conformó algo estupendo. La cosa era que los turistas se bajaran del tren, que el tren pasa por detrás, a un par de cuadras de ahí. Se bajaran en la calle Maipú y de ahí tomaran un coche y se alojaran en el Saboy. A la noche jugaran en el casino y se divertieran en el teatro. Por aquellos años, la moda era copiar a París. Para la construcción de los grandes teatros se contrataba casi sin excepción a arquitectos franceses. Emilio Gé y Vizan Codmeñá fueron los responsables de darle estilo al conjunto edilicio del Teatro San Martín. Es un estilo que puede caracterizarse como un neoclasicismo y que está manifiestamente demostrado a través de la lectura de los planos, sobre todo de la planta. Hacia el año 1916, Fautino da Rosa se aleja de la compañía que gerenciaba y deposita sus acciones en el Banco Francés del Río de la Plata. Ahí es que se produce ese gran estatus quo que determina que el teatro estuviera cerrado todos esos años hasta que la provincia lo compra en el 45, en las últimas etapas de la intervención federal del Revolución del 46, antes de las elecciones. Pero durante la época de Perón, digamos, del primer peronismo, entre el 46 y el 55, yo me acuerdo muy borrosamente porque yo, bueno, cuando cae Perón yo tenía 15 años, ni chico de esa edad ni sabía bien dónde quedaban los teatros. Pero lo que sí me acuerdo es que el teatro se abría muy rara vez generalmente porque a fin de año le prestaban al Colegio de Santa Rosa para que haga el acto de distribución de premios. Después lo volvían a cerrar. Pero teatro, teatro, actividad como tal, no la había. Eso empieza recién cuando el gobierno de Chelsea se creó el Consejo Provincial de Difusión Cultural. Carmen fue la ópera elegida para la gala del 24 de mayo de 1979, año en el que se decidió realizar una reforma arquitectónica al teatro para adaptarlo a las necesidades del momento. Se mantuvo la fachada, todo. Tal vez así que las puertas son originales porque alguna gente no lo ve, no lo comete. Tiene grabado el logo del Teatro Odeón. Se armaron los foyers de la mejor manera posible, se optimizó todo el servicio sanitario, etc. Mi papá fue el que diseñó esto que ves. Si bien figura en los libros como que la reforma del Teatro San Martín fue por el gobernador Montiel Forzano, mi papá fue el que dibujaba todas las noches en su tablero cómo iba a ser la reforma del foyer, cuántos metros se le ganaba, cuántos metros se ganaba el foso, cuántos metros acá y allá, y el diseño de dónde traían las sillas y el decorado y las arañas y los apliques, todo eso, mi papá. El clima de Tucumán exigía la instalación de un equipo de aire acondicionado central. En el año 2008 se concretó este proyecto. Las reformas arquitectónicas del teatro preservaron también algunos sectores que permanecen intactos desde su fundación. Escaleras caracol de acceso a la parrilla, esas eran escaleras que se construían en el piso, montadas y se montaban por piezas para subir hasta esa altura, porque era imposible construir andamios, entonces dos o tres equilibristas iban subiendo con sogas y las iban ensamblando, y era todo a base de remache porque no se soldaba. Otro de los elementos originales del teatro es la parrilla. Una estructura metálica de vigas de hierros doble T que tienen madera, y donde van los carreteles de madera, que van las sogas, y que por contrapeso, un decorado que puede pesar 200 kilos, se contrapesa y un solo individuo tira de una soga y sube como si fuera una pluma. El Teatro San Martín es uno de los pocos teatros del país que cuenta con capacidad de producción. Se trata de talleres, nosotros les llamamos secciones o talleres, que poseen gente que tiene muchísimo conocimiento de lo que están haciendo, además muchísima preparación de aspectos especiales que tienen que ver con la iluminación, la escenografía, el vestuario, su producción, su elaboración, su mantenimiento, su cuidado. Bestein, Baldwin y Stamway son los pianos del San Martín. Ellos tienen su médico personal. Yo me considero médico de los pianos, y los trato con mucho cariño, fundamentalmente con mucho cariño y con mucho respeto, porque aún siendo pianos antiguos, son los que más cariño y respeto se les debe tener, porque son los más difíciles de reparar. En su primer siglo de vida, el Teatro San Martín vuelve a tener una araña. Este regalo de la gestión de este gobierno es un gran paso adelante. Porque nuevamente el Teatro San Martín vuelve a tener la araña coronando su cúpula. El 18 de mayo, en realidad el día del cumpleaños, marca el inicio del año de festejos del centenario. Me siento muy bien de poder formar parte, aunque sea un poquitito, ser parte de esta historia, de este cumpleaños. Son 100 años, así que bueno, por mucho sientas más. Los teatros modernos no son como el San Martín. San Martín es una especie de esas joyitas que se hacían en la Belé Pop, que son imposibles de reproducir. Me siento orgulloso de que alcalde los 100 años te ayudó como mujer. Tengo la suerte de poder decir, ahora estoy en el teatro cumpliendo 100 años. No me imagino cómo podría ser una provincia como Tucumán sin un teatro como el San Martín, sin un teatro como el Alberdi, sin los centros culturales que tenemos. No me lo imagino. Es parte de la historia. No me lo imagino. 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 Gracias.